El Cardenal Leopoldo Brenes dio positivo a la prueba de COVID-19. Está internado en el Hospital Militar donde inició su tratamiento. Decretan prisión preventiva para la exguerrillera Dora María Tellez y Ana Margarita Vigil, ambas acusadas por la Fiscalía de menoscabar la soberanía nicaragüense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública este viernes a la que no asistió el gobierno de Nicaragua para la revisión de las medidas provisionales de libertad inmediata a favor de cinco opositores que se encuentran detenidos. Por su parte, familiares de reos políticos han solicitado una prueba de vida ante la Corte por desconocer el estado de salud de los líderes opositores desde el día de su arresto. A través de su plataforma digital, el organismo de consulta Nicaragua decide, lanza encuestas de opinión ciudadana sobre el aumento de migración nicaragüense durante el contexto del país. Molesta, reaccionó la vicepresidenta Rosario Murillo ante la alerta sanitaria emitida este jueves por la Embajada Americana a sus ciudadanos. La vicemandataria aseguró que ninguna potencia debe hacer esas advertencias malignas. Un total de 31 casas y dos escuelas resultaron con afectaciones en el municipio de Nagarote después que se registraba un tornado la tarde de este jueves. Una depresión en el Caribe se convirtió este jueves en la tormenta tropical Ida, que amenaza con convertirse en huracán durante el fin de semana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este jueves el ataque armado por colonos contra comunitarios mayagnas en el territorio Musawas, en la Reserva Biosfera de Musawas. El organismo agrega que el número de muertos, según información pública, es de 11 personas y piden al gobierno de Nicaragua realizar las investigaciones correspondientes. Asciende a más de 170 el número de muertos tras el atentado en Kabul y, según han anunciado las autoridades, podrían aumentar la cantidad de víctimas fatales ya que muchos de los heridos se encuentran en condición de salud reservada. Este viernes, el Pentágono ha informado que hubo una única explosión fuera del aeropuerto y no dos, como se había detallado el jueves. El organismo no gubernamental Colectivo de Mujeres de Matagalpa reacciona a la cancelación de la personería jurídica y afirma que esta acción es ilegal. Este jueves, 15 organizaciones se sumaron a la lista de 55 en las que el gobierno las ha sacado de circulación. 216.144.956 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus en el mundo, 4.497.505 han fallecido y 193.117.450 se recuperan de la pandemia, 18.530.001 personas permanecen enfermas con el COVID-19. Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos todos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Richli Montenegro y Daniela Ovando Estrella. ¿Qué tal Richli? Maribel, muy buenas noches. Buenas noches muchachas, amigos televidentes. Gracias por preferir informarse con nosotros. Maribel Montenegro da inicio. El Cardenal Leopoldo Brenes resultó positivo a COVID-19 luego de que se le realizara la prueba al presentar algunos síntomas asociados a esta enfermedad. La ampliación en el siguiente reporte. Mediante un comunicado, la arquidiócesis de Managua dio a conocer el estado de salud del Cardenal Leopoldo Brenes, quien dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que fue llevado al hospital militar donde su valoración médica fue definida como leve y se ha iniciado el tratamiento correspondiente. El Cardenal Brenes desde días pasados estaba presentando cuadro febril y gripe. Durante este tiempo, su eminencia permanecerá en reposo absoluto. Piden oraciones para su pronta recuperación. En lo que va de este mes de agosto, 14 sacerdotes han muerto a consecuencia de la pandemia, por lo que solicitan a la población nicaragüense continuar con las medidas de bioseguridad. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Dictan prisión preventiva a la exguerrillera Dora María Tellez y Ana Virgil, luego de ser llevadas a audiencia preliminar por atentar contra la soberanía de Nicaragua. Marjorie Vargas nos informa. Dora María Tellez, exguerrillera y Ana Virgil, la tarde de este viernes fueron llevadas a audiencia preliminar. La Fiscalía pidió que se admitiera la acusación en su contra por el quebrantamiento de ser presuntas autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La acusación es dada a conocer a pocos días de vencerse el término de los 90 días. El comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público dice que esta acusación es basada en los artículos 410 y 412 del Código Penal. En perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua, el judicial aceptó la acusación para ambas opositoras, a quienes se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Gobierno de Nicaragua se muestra ausente en la audiencia pública realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el incumplimiento de las medidas provisionales a favor de líderes opositores. Geraldine Domínguez nos amplía. La mañana de este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública sobre el cumplimiento de las medidas previsionales que el organismo ordenó al gobierno de Nicaragua a favor de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Violeta Granera y Félix Maradiaga el pasado mes de junio. Antonia Urrejola, presidente de la CID, en su comparecencia calificó de extrema gravedad por las condiciones de los opositores en su privación de libertad. A más de tres años de iniciada la crisis en el contexto de las próximas elecciones generales en noviembre próximo y ante el grave riesgo de las personas beneficiarias, la Comisión decidió someter ante esta Corte su situación, ya que pese a haber sido beneficiarias de medidas cautelares entre el 2018 y el 2019, continúan en una situación de riesgo. En junio de este año fueron además privados de su libertad en condiciones que esta misma Corte valoró como de extremo riesgo. La información recibida por la Comisión y presentada ante la Corte indicaba que la privación de libertad de estas personas obedece a una intención deliberada del Estado, además de persistir en un patrón represivo general que incluía un dispositivo sistemático de privación de la libertad y criminalización a impedir de manera específica la competencia electoral en el contexto del evento realizarse el próximo 7 de noviembre. También la audiencia en la que estuvo ausente el gobierno contó con la participación de la Defensora de Derechos Humanos, Vilma Escorcia, y familiares de los detenidos que solicitaron al organismo pruebas de vida por tener ya 80 días de estar bajo arresto y no saber nada de su condición. Agradecemos a la Corte por la convocatoria de esta audiencia pública enfocada en el absoluto cumplimiento de estas medidas provisionales y urgentes, donde ordenó expresamente la liberación inmediata de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga, Violeta Granera y Tamara Dávila. Sin embargo, las y los beneficiarios permanecen desaparecidos desde hace casi tres meses. La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias, así como aportar pruebas que respalden sus inexactas afirmaciones. El pasado 24 de agosto se realizó la audiencia preliminar en contra de los opositores mencionados sin la presencia de sus abogados bajo los delitos de conspiración, lavado de dinero y traición a la patria. En Acción 10, Geraldín Domínguez. La plataforma digital Nicaragua decide lanzó consulta ciudadana sobre el aumento de migración de nicaragüenses en el contexto del país. Geraldín Domínguez nos continúa informando. Organismo de Consulta Ciudadana Nicaragua decide realizará encuestas sobre el aumento de migración nicaragüense en el contexto actual. La identidad de las personas que deseen participar no será revelada más que su opinión. Nicaragua decide informa sobre el lanzamiento de una nueva consulta en donde se pretenden conocer las causas y los diversos factores que la población atribuye al aumento irregular de la migración en el país. Desde Nicaragua decide, además de visibilizar este fenómeno en el contexto actual, consideramos de suma importancia analizar las consecuencias e implicaciones para Nicaragua y su sociedad. Datos de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, demuestran un alarmante crecimiento de la población nicaragüense. Sin embargo, queremos profundizar en las causas y que sea la misma ciudadanía la que opine sobre este fenómeno. La apertura de esta consulta será a partir de este viernes 27 de agosto de 6 de la mañana y cierra el domingo 29 de agosto a la medianoche. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La vicepresidenta Rosario Murillo reaccionó molesta ante la alerta por COVID-19 emitida por la Embajada Americana a sus ciudadanos radicados en Nicaragua. Marjorie Vargas con el detalle de su intervención. Tras la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos que están en Nicaragua por el aumento de casos de COVID-19 en el país, este viernes en su discurso de mediodía en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo reaccionó molesta diciendo lo siguiente. Ahí respeten a nuestro pueblo y vayan a hacer el mal a otro lado, ahí en su propio lugar tienen mucho que cuidar y mucho que cambiar y mucho que observar y mucho sobre lo cual alertar. ¿Cuántas alertas en esos países del primer mundo y en ese país de donde se atreven a lanzar alerta? Cuiden su propia tierra, que aquí nosotros nos cuidamos. Y aquí no queremos esos tíos, así les llamo, ellos creen que son tíos, esos tíos que pretenden enseñarnos quiénes son nuestros amigos, quiénes son los que no son buenos, al gusto de ellos, no al gusto nuestro. Aseguró que las grandes potencias se han aprovechado de la pandemia para aterrorizar a los países más pobres. Esos alientos negativos van a intimidar, es que es una forma de terrorismo también, han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse a aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo? ¿Cómo se generaron tantas diferencias? Para este fin de semana, el gobierno de Nicaragua tiene programada 3.000 actividades entre deportivas, culturales y ferias. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Nos vamos a publicidad, en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Colegio de Contadores Públicos firma convenio a beneficio de sus integrantes con el Centro de Diagnóstico e Imágenes para que puedan acceder a descuentos en la realización de exámenes. Veamos. Con el objetivo de subsanar gastos médicos a sus miembros, dada la situación sanitaria a causa de la pandemia en el país, el Colegio de Contadores Públicos, en conjunto con Centro de Diagnóstico y Exámenes por Imágenes, tomaron la iniciativa de firmar un convenio que permitirá descuentos en la realización de exámenes. Este convenio es para beneficio de la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Va directo a ello, a el beneficio, puesto que se trata de que el Centro de Diagnóstico por Imágenes, Betelsa, va a darnos precios especiales, precios especiales a toda la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Con esto de la crisis sanitaria que está padeciendo Nicaragua y estos repuntes que se ha visto últimamente, pues nosotros hemos hecho o vamos a firmar este convenio, hemos tomado la decisión de hacerlo ambas instituciones para favorecer al gremio de los contadores públicos, miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Vista la alta demanda de salud de toda la población de Nicaragua con esta actual pandemia, nos hemos visto de alguna u otra manera forzados en colaborar y apoyar en la salud de los agregados y de los miembros del Colegio de Contadores Públicos para beneficiar de una u otra forma en la mejor calidad de salud y la mejor calidad de vida de tanto de ellos, ¿verdad? que está bien detallada para que ellos puedan en el momento que necesiten acudirse a realizar con nosotros esos exámenes a un precio bastante accesible, ¿verdad? El presidente del Colegio de Contadores manifestó que pese a la pandemia, esta organización sigue funcionando bajo las medidas de bioseguridad y continúa su educación en línea y semipresencial. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otro orden de noticias, un tornado registrado este jueves en el municipio de Nagarote dejó como consecuencia al menos 15 viviendas afectadas y postes de tendido eléctrico caídos. Jocelyn Rojas con el reporte. Más de 15 viviendas, árboles colapsados. Y algunos postes de tendido eléctrico caídos dejó a su paso un tornado este jueves en el municipio de Nagarote. El fenómeno fue percibido a las 5 de la tarde acompañado de una fuerte lluvia, aseguran algunos afectados. Como nos cuenta una habitante del barrio Camilo Ortega, ella asegura que están vivos de milagro después que en uno de los cuartos de su vivienda cayó un frondoso árbol. Y ahí solo Dios con su poder los protegió, porque mi hija es un palencón que estaba ahí y se metió el agua, sí. Está doblado, si se mete adentro, mira el cinto así, ¿ves? Cuando yo miro la ventana, el viento, yo comienzo a orar, pedirle a Dios pues que calmara y ellas se metieron debajo. Y yo andaba en todo alrededor y yo no oía, ella gritaba adentro porque tenía unas latas metidas, que no se le metiera el agua. Y ella gritaba. Y cuando oímos solo el palo que cayó, y ella no sé cómo salió corriendo. ¿Cuál es su nombre, madre? Nicolás López. Ante esta emergencia, algunos pobladores manifestaron que las autoridades de la alcaldía del municipio ya realizaban gestiones para ayudarles con los techos de las viviendas. Fue que cerré la puerta, yo solo estaba con mi mamá, que es adulta mayor, la metimos ahí al cuarto y comenzó a llevarse todo, ahí al frente también, allá donde la vecina. ¿Se le llevó parte del techo? Sí, parte del techo, sí, como dos hojas, dos hijos. Ahora, ¿ustedes ya recibieron atención por parte de las autoridades de la alcaldía? Sí, claro, ya vinieron ayer a visitarnos para la ayuda y todo, solo estamos esperando que ellos vengan a dejar el CIN para ponerlo. ¿Cuál es su nombre, madre? Omar Nicolás López. No así el caso de la vivienda donde cayó el árbol. Ellos manifestaron que siguen esperando que las autoridades correspondientes lleguen a esa casa afectada. No han venido todavía, estamos en espera porque ese palo es enorme, no se puede, tiene que ser con motosierra, entonces estamos esperando a ver que los dicen. Sí. Afortunadamente nadie ha puesto aquí. No, gracias a Dios todos estamos bien, solo el susto. Otro de los afectados fue Jesser Gutiérrez. En su casa tenía varios televisores porque alquila Nintendos, pero perdió todo porque el fuerte viento se llevó el techo de su casa. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que una depresión tropical en el Caribe se convirtió en la tormenta tropical Ida, que amenaza con convertirse en un huracán durante el fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes indica la evolución de Ida en el Caribe. Según la información, el fenómeno mantiene su trayectoria hacia el extremo oeste de Cuba, con probabilidades de convertirse en huracán en el Golfo de México y tocar tierras en Luisiana, Estados Unidos. Según especialistas, es un sistema que no representa una amenaza directa para el país. La tormenta tropical Ida con desplazamiento hacia el noroeste de Cuba. La onda tropical que circula desde el Atlántico hacia las Tierra Menores y dos sistemas de baja presión con probabilidades de que en los próximos cinco días se desarrolle con un 70% de dirección hacia el noroeste. Para el día de hoy, 27, pues mantenemos siempre el desplazamiento de la tormenta tropical Ida, que sigue avanzando con una velocidad de 45 a 55 nudos, con dirección hacia la zona del noroeste de la República de Cuba. En Nicaragua, actualmente la onda tropical número 25 se encuentra atravesando el territorio nacional. Existen probabilidades de lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales, con mayor incidencia en los departamentos de Chinandega, León, Chontales, Boaco, Matagalpa, Nueva Segovia, Esteli, Madrid y Ginotega. Esperamos condiciones de lluvia para el mediodía hacia las horas de la tarde. Las horas de la noche se estarán despejando, con posibilidades de algunas tormentas eléctricas en Esteli, en la zona de Ginotega, Matagalpa, como también cerca de Tipitapa, en La Libertad, en Managua. Para el resto del territorio nacional, se esperan lluvias dispersas de leves a moderadas, principalmente para los departamentos de Carazo, Managua, Granada, Rivas y Río San Juan. En Acción 10, Jocelyn Rojas. La CIDH condenó la matanza de indígenas por parte de colonos en la Reserva Biológica de Bozahuas, ataque que cobró la vida de al menos 11 personas. El Organismo de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la continuidad de ataques contra las comunidades indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta en la red social Twitter, condenó el ataque contra comunitarios mayagnas y misquitos de la comunidad Kiwakumbay, territorio de Musahuas, en Reserva Biosfera Bozahuas, perpetrado, según información pública, por colonos armados. Al menos 11 personas indígenas habrían sido asesinadas. El Organismo de Derechos Humanos, en otro de sus mensajes, recuerda que en audiencia pública celebrada el 18 de marzo de 2021, la CIDH expresó su preocupación ante la intensificación y continuidad de ataques contra las comunidades indígenas de la costa caribe en Nicaragua y la impunidad que persiste en esos casos. Finalmente, la CIDH urge a Nicaragua a investigar estos hechos con la debida diligencia, así como a adoptar e implementar con urgencia políticas integrales para proteger el derecho de los pueblos indígenas a la vida, la integridad y sus tierras, territorios y recursos naturales. María Esther Ordóñez, Acción 10. La misa realizada en Panamá por Monseñor Silvio Baez reunió a más de 200 personas en Panamá. Baez, en su mensaje, instó a estar preparado ante cualquier circunstancia. María Esther Ordóñez nos informa. Más de 200 personas asistieron a la misa que se realizó en Panamá por Monseñor Silvio José Baez en Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Los nicaragüenses que residen en esa zona de ese país centroamericano llegaron cargando en sus manos banderas de Nicaragua, pancartas y banderas de la Iglesia Católica. Durante el mensaje a los nicaragüenses, Monseñor Baez instó a vigilar, estar despiertos, permanecer en alerta, porque así el ladrón no podrá robar la casa. Se debe mantener preparado y no estar dormido ante cualquier circunstancia. Un abrazo grande y a no perder la esperanza y a seguir soñando como una patria libre y justa. Así que cuenta con mi cariño y mi oración. ¡Que viva Nicaragua! Al finalizar la misa, los nicaragüenses cantaron canciones como Soy puro pinolero, la que conmovió a Monseñor Baez y siguió el coro con los nicas. Con la colaboración de Ronnie Bustos, María Ecer Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuando con más de Acción 10, directiva de la ONG Colectivo de Mujeres de Matagalpa reaccionó a la cancelación de la personería jurídica de dicho organismo, aduciendo que dicha acción fue arbitraria y con fines políticos. Jimmy Romero con el detalle de sus declaraciones. Una de las directivas del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, quien pidió estar en el anonimato por temor a represalias, aseguró que la cancelación de personería jurídica de dicha ONG se ejecutó sin fundamentos, debido a que ellos presentaron periódicamente sus estados ante el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, no fueron recibidos los documentos. Desde que obtuvimos nuestra personería jurídica, nosotras hemos sido una organización seria, responsable, comprometida con nuestros objetivos de trabajo y con las responsabilidades financieras y administrativas establecidas en la ley. En ningún momento, ningún año, hemos faltado a nuestra responsabilidad. Todos los años hemos llevado nuestros informes y balances financieros a gobernación. Hemos obtenido nuestras constancias de cumplimiento. Hemos presentado toda la información de todas las organizaciones que han confiado en nuestro trabajo, que nos han apoyado. Todas las organizaciones de cooperación están registradas. Gobernación tiene nuestro expediente, lo conoce, porque nos han entregado carta de legalidad hasta el último trimestre del 2019. En el primer trimestre del 2019 es la última que tenemos. Nos hemos estado presentando a gobernación desde ese tiempo para entregar nuestros informes, los cuales no han sido recibidos. Incluso en julio fue la última vez que fuimos a gobernación con una cuarta reforma de nuestro acta de ratificación de nuestra junta directiva, la cual no fue recibida. Destacó que ahora la fundación al quedar en el interperie son muchas las familias que carecerán de asistencia y ayuda social, en problemáticas que presentaban a diario las comunidades. Hemos sido una organización que ha desarrollado junto con las mujeres acompañamiento en 14 espacios comunitarios donde existen sus casas comunitarias, donde tienen sus proyectos en desarrollo para mejorar sus condiciones de vida. Hemos sido una organización que continúa durante todos estos años acompañando a la gente en todas las situaciones que requieren y que ameritan y que podemos facilitar desde el espacio de atención, desde el espacio de educación, desde el espacio de acompañamiento jurídico y desde el espacio de acompañamiento a la niñez en lo emocional, en lo educativo, en lo creativo, en lo cultural. Hemos sido una organización que hemos llevado la alegría, la cultura, el entusiasmo a muchísimas personas en las comunidades y con las cuales nos sentimos hoy respaldadas y acompañadas en todo este trabajo. Colectivo de Mujeres de Matagalpa era una fundación sin fines de lucro que tenía más de 30 años de estar operando en Nicaragua en temas enfocados a la defensa de los derechos de las féminas ante las injusticias sociales y políticas. Jimmy Romero, Acción 10. La activista política Aide Castillo asegura que las recientes cancelaciones de ONGs solo perjudican a la población más vulnerable del país. Jimmy Romero con el detalle de sus declaraciones. La socióloga y activista nicaragüense Aide Castillo, quien se encuentra en el exilio, manifestó que la reciente cancelación de personerías jurídicas a 15 ONGs es un claro cierre de espacio de lo que está arrebatando el gobierno del presidente Daniel Ortega a los nicaragüenses. Las organizaciones se dedicaban a la promoción de temas sociales, de salud, cultura, desarrollo local y de los derechos de las mujeres. Yo, viendo la lista, hay organizaciones que apoyaban a las mujeres en todo lo que es sus derechos humanos, sus procesos de denuncia, acompañamiento jurídico, psicológico. Estamos viendo organizaciones que apoyaban la Costa Caribe en múltiples acciones. Organizaciones que apoyaban cada uno de estos rubros que estoy mencionando. De manera que el principal perdedor con el cierre de las organizaciones es el pueblo de Nicaragua. Castillo reiteró que las organizaciones independientes actuaron en el orden de lo legal, lo que queda en evidencia que la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue creada con fines políticos y no para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en el país. Este jueves, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, durante la cancelación de las 15 ONGs, refirió que ninguna presentó libros contables ni reportó los fondos extranjeros recibidos. Nada de lo que las organizaciones no gubernamentales hacemos es ilegal. Todo está en el marco de la ley. Nosotros, las organizaciones, rendimos informes anuales al Ministerio de Gobernación. Hay organizaciones que tienen más de 30 años de funcionar y todo el tiempo se les dio su constancia de cumplimiento hasta 2018. ¿Por qué hasta 2018? Porque el régimen autoritario que tiene Nicaragua ve a las organizaciones que son tan pegaditas a la población, que son tan cercanas, que les enseñan sus derechos, que ayudan a empoderar a la población y la ve como una amenaza porque es un régimen que claramente está violentando los derechos humanos. A finales de 2018, el Ejecutivo despojó a Castillo de la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, fundada en 2008. El Ministerio de Gobernación se ha convertido en el instrumento para cerrar en 30 días unas 45 organizaciones y organismos internacionales. Sin embargo, la suma hasta hoy asciende a 55 desde 2018, año en que se desencadenaron las protestas de abril. Jimmy Romero, Acción 10. El Departamento de Estado de los Estados Unidos canceló la visa americana al candidato presidencial por el Partido Liberal Independiente, Mauricio Orube. Jimmy Romero nos continúa informando. Orube se convierte en el primer candidato presidencial en que el gobierno de los Estados Unidos revoca su visa americana. El político confirmó la noticia y asegura que no se explica por qué el gobierno norteamericano tomó la decisión cuando él, como diputado en la Asamblea Nacional, ha votado en contra de leyes antidemocráticas y negó ser colaboracionista del Partido Frente Sandinista. Sobre afectaciones, no tengo directas porque no tengo negocios en Estados Unidos, no tengo familia cercana, yo usaba la visa muy poco para viajes de placer, familiares, y pues hay tantos países en el mundo donde se puede ir a pasear. Entonces no creo tener una gran afectación al respecto. Expuso que la cancelación de su visa no le traerá ninguna repercusión personal ni económica debido a que no viaja frecuentemente a esa nación ni tiene negocios. Le cancelan la visa a los que colaboran con el gobierno, tienen algún tipo de arreglos. Yo no tengo arreglos con el gobierno, nunca los he tenido, nunca he recibido una oferta para un cargo de parte del gobierno, tampoco he recibido alguna dádiva, nunca he recibido apoyo. Si yo tuviera apoyo, yo ya estuviera listo y ganado un juicio que tengo dos años de tener con un tema de una universidad en la que yo soy propietario. La cancelación del documento migratorio se hizo efectivo el pasado 30 de junio y fue notificado vía correo electrónico. Mauricio Orube y Maximino Rodríguez del Partido Liberal Constitucionalista se suman a la lista de 100 funcionarios que se les ha impuesto restricciones de visa. Jimmy Romero, Acción 10. Defensores del pueblo recurren al Tribunal de Apelaciones y Amparo señalando que la nacionalización como nicaragüense del expresidente del Salvador Sánchez Serén no cumple con los requisitos de migración y extranjería. José Abraham Sánchez nos amplía. La nacionalización como ciudadano nicaragüense otorgado por migración y extranjería al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén y su familia es ilegal según los defensores del pueblo quienes recurrieron de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua igual que el otro presidente salvadoreño Mauricio Funes también radicado en nuestro país. Ambos son perseguidos por la justicia salvadoreña. Según el doctor José Antonio López no llenaron los debidos requisitos. Y no se cita en la caseta si estas personas entraron o con visa de, según el 25, de periodista, estudiante, religioso, artista, deportista o refugiado o asilado. No se cita en ningún momento nada de esto en la nacionalización de los familiares del señor Serén y el señor Serén. Entonces, sí, realmente, estate claro que para poder otorgar la nacionalidad se requiere de cumplir con estos requisitos y no lo digo yo, lo dice claramente el artículo 53. Por supuesta corrupción en su país, ambos expresidentes Funes y Serén son perseguidos por Interpol. A ese día que se le da la nacionalidad al señor Serén, él cumple apenas 237 días. Y para que cumpliera el año, ¿verdad? El 5 de diciembre le faltaban 128 días. Por lo tanto, vemos de que no se ha cumplido con lo que la ley establece. Acordate que te dice claramente que debe de cumplirse con la presente ley. Y dice el artículo 53, para adquirir la nacionalidad prevé a renuncia de origen y adquirir, cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley. Y la ley de migración está clara. Nicaragua no tiene convenio de extradición a ciudadanos nicaragüenses. Así que por el momento, Funes y Serén no tienen por qué preocuparse. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos. Una de las partes involucradas en la trifulca registrada en un negocio ubicado en el sector de Ciudad Jardín aseguró las agresiones fueron perpetradas por ambas partes. Veamos el reporte que nos brinda Marjorie Vargas. La trifulca registrada en el sector de la Carioca, en el Mercado Oriental, este pasado miércoles se dio por el daño a un vehículo Mercedes-Benz que estaba estacionado en uno de los establecimientos. Los trabajadores cuentan cómo se dieron los hechos. En general, ya la primera vez nos vinieron a echar heces fecales en nuestros candados. Hace como un mes atrás nos pegaron los candados, nos sellaron los candados con lo que es pegaloque y bicarbonato. Y la última que hicieron fue que rompieron parte de la pared y se nos filtró agua y hubieron muchas pérdidas materiales de productos electrónicos. Ya el día miércoles la trifulca fue porque a ellos se les cayó un toldo y dañaron parte de la propiedad del vehículo del jefe. Se fue cuatro veces a tratar de hablar con el dueño del local de lo que es la tienda de exceso y pues varias veces lo negaron. Ya cuando el dueño logró aparecer, se hizo de la vista gorda prácticamente. Les puedo mostrar ahorita con evidencia ya que como ellos dicen que se fueron golpeados y yo no muestro nada, yo sí voy a mostrar lo que me hicieron, de verdad. Ahí como pueden ver, son hematomas los que tengo y golpes. Y tengo cortadas también con armas blancas. Y en total fuimos los siete, fuimos lesionados. Ken Wen, uno de los propietarios, dice que ha sufrido pérdidas de 3.000 a 4.000 dólares por los daños a sus productos y que el conflicto viene porque ellos son importadores mayoristas. Y ayer nos rayaron nuestro vehículo, el Mercedes-Benz. Sí, nosotros de nuevo modo entrábamos a hablar con ellos cuatro veces. Por eso sucedió todo esto. También de todo esto lo que ha pasado, tengo pérdidas de 3.000 a 4.000 dólares. Las personas, nunca hemos tenido problemas con ellos. De hecho, también les trabajó unos chinos y ellos se van muy bien con ellos. Lo que pasa es que el problema de siempre ha sido el del otro lado, realmente. Lo han tomado como envidia, realmente es como una envidia que la han tenido a ellos porque ellos son exportadores e importadores de productos y ellos son apenas re-vendedores. La denuncia está interpuesta en la Policía Nacional, quienes llevan un proceso de mediación y lograr que ambos lleguen a una solución pacífica. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Seis personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en las cercanías de la Jean Paul Jenny luego de que una camioneta impactara contra un vehículo cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad. Al menos seis personas lesionadas, tres de ellas de gravedad, en un accidente registrado la madrugada de este viernes en las cercanías de la rotonda Jean Paul Jenny en carretera a Masaya. De acuerdo al relato de testigos, el suceso se registró cuando la camioneta de Tina, conducida por Ramón Flores Alvarado, salía de la gasolinera y de pronto apareció a exceso de velocidad el otro vehículo cerrado, conducido por el coreano Min Jun Sung Lee, de 27 años, impactándolo en dos ocasiones, donde venían al menos cinco personas en la tina quienes producto del impacto salieron por los aires. Bueno, la camioneta venía saliendo de la gasolinera y este carrito venía, cuando sale la camioneta viene la camioneta como a 120 más o menos y le pega el primer impacto, salieron dos personas ya, una muchacha y dos varones, de ahí vino a pegar el otro impacto que está aquí y ya salió el otro varón que está aquí y de ahí fue, él quiso frenar pero como se le zafó la llanta, entonces es difícil porque a pegar. ¿Cuántas personas venían en la camioneta blanca? Un señor me dijo que venían cuatro con el que cayó acá, el último cayó acá. ¿O sea, todos los que venían atrás salieron en el área? Los primeros cayeron allá, él vino a caer ya en el otro impacto, sí, sí, lo levantó como dos metros por arriba, porque este impacto fue más fuerte que aquel. ¿Los peruanos venían a alta velocidad? A alta velocidad, como a 130 más o menos. ¿No se quiere, le dio tiempo? No, hombre, ¿qué va a hacer? Al lugar se movilizaron tres ambulancias para trasladar a los pacientes al hospital Manolo Morales Peralta, mientras la policía de tránsito realizaría las investigaciones correspondientes para determinar grado de responsabilidad de los implicados. Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejaron como resultado otro accidente de tránsito registrado en la segunda entrada a las colinas. Según testigos, el joven conductor de la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad, impactó al microbus que hacía recorrido para un call center y por último se estrelló contra la base de los semáforos ubicados en el lugar mencionado. Yo vengo aquí en mi carril, el derecho de aquí, y el joven este se tiró, venía a exceso de velocidad, como a 120, y me estrelló ahí contra la parte de él. Dicen que yo vengo en estado de ebriedad, ¿cómo voy a venir en estado de ebriedad si soy conductor? Ando en abuelas laborales. Ando en abuelas laborales. Voy para Granada a traer un grupo. Primeramente le impactó a usted y después se fue a estrellar. Las dos féminas que sufrieron lesiones fueron atendidas por miembros de Gru Roja Nicaragüense. Los agentes de tránsito levantarían el croquis para determinar quién es el culpable de provocar este accidente. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Yader Salazar, reconocido socorrista, agradece a la población su solidaridad y apoyo en su batalla contra el COVID-19. José Abraham Sánchez con la ampliación. Salió del umbral de la muerte, aferrado de la mano de Dios, su familia y la solidaridad del pueblo nicaragüense, aún con las secuelas que le dejó la nueva cepa del COVID-19. Yader Salazar, paramédico de Cruz Roja nicaragüense, no encuentra palabras para agradecer al señor. El señor siempre estuvo conmigo, nunca me dejó, nunca me soltó, porque para muestra estoy aquí. Un abrazo de corazón a todo ese pueblo que me ayudó, a todo ese pueblo, porque ahora me doy cuenta también que muchas personas están falleciendo por falta de apoyo. Puedo decirte que aparte, haciendo cuentas, ya llevábamos a la cantidad de 30 mil córdobas. La noticia, dada a conocer a través de Acción 10, sobre su estado crítico de salud, cruzó las fronteras. Me mandaba un mensaje de bendiciones, de solidaridad, incluso de la Florida, fíjate, de la Florida, de Panamá, incluso de Australia. Y hay una señora que dice que viene en enero y que en enero me quiere ver, que viene desde Australia. Recibí muestras de cariño desde California también. He recibido muestras de cariño de muchos periodistas que me conocen en el ámbito laboral en que nos hemos rodeado. Personas, taxistas, fíjate, taxistas que tal vez hacían su primera carrera y pasaban dejando algo. Alimentación, jugo y todo eso. Yo quiero agradecerle también profundamente esta solidaridad a todo el pueblo de Nicaragua, que ahora me doy cuenta que me conocen un poco. Con la nueva cepa, el mínimo descuido a cualquiera puede costarle la vida. Incluso yo quiero mandarle un saludo muy especial a todo el personal, mis compañeros de la Cruz Roja, que ellos vinieron. Y fíjate que venían en los tiempos que estaba lloviendo y eran a la una de la mañana, dos de la mañana. A veces tocaba que tenían que colocarme el medicamento. A los bomberos, me han llamado incluso oficiales de la policía. Como te digo, como nosotros, todo lo que corresponde al área del trabajo, ellos también me han dado sus oraciones. Su esposa y sus dos hijos no se doblegaron jamás. La oración fue determinante. Una vez se me quitó el oxígeno. Ya no aguanto el oxígeno, déjame morirme, dijo. Y entonces eran sentimientos encontrados porque yo miraba a través de la ventana, miraba a mis hijos. Y a él lo miraba postrado en una cama. Entonces yo a él nunca le mostré debilidad. Yo siempre firme y todo el mundo me decía, tienes que ser fuerte y pidiéndole fortaleza al señor. Después yo venía a mi cuarto y yo me encerraba y me encerraba a llorar. Y solo a pedirle al señor que me ayudara a seguir, que me diera fortaleza para seguir apoyándolo a él. Pese a la agresividad de la nueva cepa y la entrega pausada de las vacunas de parte de los donantes, el Ministerio de Salud ha logrado vacunar a más de medio millón de nicaragüenses. Con Cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Y gracias a Dios por la recuperación de nuestro gran amigo Yader Salazar. Un abrazo grande desde Acción 10. Vamos a cambiar de tema. Tenemos servicios sociales. Se le hace un llamado a las personas que tengan en su poder los documentos de Vania Dolores Ocon. Por favor, la contacten al 83-27-3777. 83-27-3777. Ella los necesita urgentemente y se dará una muy buena gratificación. Hacemos una pausa comercial. Enseguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Líderes mayagnas demandan justicia luego de la ejecución de indígenas a manos de colonos en una mina artesanal este pasado lunes en una zona del Caribe Norte de Nicaragua. Georgina Vargas estuvo en el lugar y este es su reporte. Como si se tratara de la película de terror masacre en Texas, fueron asesinados 13 indígenas a manos de los colonos a sangre fría, entre ellos Miskitos y Mayagnas. Según denuncian los líderes mayagnas, a través de un comunicado donde piden al gobierno central a que investigue el hecho. Además, también piden justicia. Llegaron unos colonos armados y atacaron a los griseros. Trabajaban entre mezquitos y zumos. Y esta situación es no por consecuencia de problemas de oro, sino que es problema de tierra. Nuestros territorios, los colonos, siempre han hecho esos enfrentamientos. No es la primera vez que está pasando esto. Esto es, ya nos ha pasado, quinta vez nos está causando. El hecho sangriento ocurrió a 12 kilómetros de Musahuas, en el territorio de Saunías, municipio de Bonanza de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Lugar donde la policía y el ejército de Nicaragua supuestamente están investigando el suceso. Mientras tanto, la realidad es que continúan los crímenes atroz por parte de los colonos, quienes no llegaron solo a invadir las tierras indígenas, sino también a privar el espacio, o por si fuera poco, a privar la vida con sus constantes ataques. Se espera que esta vez haya justicia para estos indígenas. Como no tenemos nuestras autoridades, no están con nosotros. Por eso nosotros mismos, los comunitarios, estamos informando esto, por lo que nos está pasando esta situación. Si tuviéramos autoridades, ellos se encargarían de hacer estas informaciones. Desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Denuncian comercialización de carne de caballo tras el destase de cinco equinos en una finca ubicada en Mazachapa. Eric Hurtado con el detalle de esta denuncia. Delincuentes dedicados a la vigiato destazaron cinco equinos en la finca San Antonio de Mazachapa, donde solo dejaron los huesos. En la finca San Antonio hacen robo de dos caballos y tres yeguas. Vamos al lugar de los hechos, tipo dos de la mañana del día viernes. Los dueños están conternados ante los hechos, porque teníamos más de un año que no se veía eso. Son cinco caballos. Tres eran de un señor llamado Manuel Ayas el Toro. Uno de Jairo. Y el otro de Douglas. De acuerdo a nuestros colaboradores que nos enviaron los videos e información, se presume que la carne de caballo está siendo comercializada en Mazachapa, Pochomil y el casco urbano de San Rafael del Sur, aunque no se descarta que también la trasladaron a mercados de Managua. Eso es para distribuirla en los alrededores del municipio de Mazachapa, Pochomil, 54 y San Rafael del Sur. Esto es para que el municipio de Mazachapa no coma carne de res, porque ya saben que es de caballo. Demandan que la policía investigue y capture a los antisociales y realice vigilancia policial en horas de la madrugada para evitar el accionar de los avijejos. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Un anciano originario de Ocotal solicita ayuda a nuestra teleaudiencia para poder solventar los gastos de sus medicinas y tratar sus problemas de salud. Jorge Corrales nos cuenta más. Aquí llevamos el veneno para ratones, para cucarachas, para hormigas. Aunque doña Gerarda Paz Lorente quisiera ayudar a su hermano, don Modesto Amador Oyes, la pobreza que le aqueja le impide atenderle en sus necesidades básicas y no le quedó más camino que abogar por él a través del noticiero Acción 10. No voy a caminar aquí, viene el pobrecito buscando refugio de mí, pero yo estoy en lo mismo. ¿Dos hijos, las hijas, dónde están? Usted sabe que ya el hijo creó avión. Un modesto Amador Oyes, quien reside en barrio Roberto Gómez en Ocotal, Nueva Segovia, desde hace algún tiempo padece de una enfermedad crónica pulmonar y que le ha afectado en gran manera, por lo que ya no puede trabajar y que además, aunque quisiera, sus piernas y sus rodillas no le responden para ejercer su labor de vendedor ambulante de veneno en las calles de la ciudad, actividad que realizaba desde hace 20 años. Su pregón de aquí va el veneno, ya sin brillo y fortaleza ha quedado silenciado por su afectación, de salud y los años que le apremian. Es por eso que está clamando ayuda a las personas de buen corazón. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Un señor solicita ayuda económica para la compra de oxígeno de su hermana de 24 años de edad, paciente con COVID-19, pues manifiesta que ya han agotado los recursos. María José Luna nos presenta su historia. El señor Santos Méndez Cisneros apela al buen corazón de los nicaragüenses para comprar el oxígeno de su hermana Isabel Peña Cisneros, de 24 años de edad, paciente con COVID-19 desde hace dos semanas y quienes han agotado todos los recursos económicos para ayudarla en estos momentos difíciles. Hago el llamado a personas de buen corazón de que si por favor nos pueden ayudar con una ayuda económica porque lo que pasa es que el tanque de oxígeno dilata 12 horas. Entonces el apoyo es para tener pues la facilidad de movernos porque tenemos que gastar también en transporte. Vale mil, mil doscientos digamos. Entonces ya para eso es que ya sinceramente no tenemos. Ya llenamos hoy el tanque pero ya para mañana no tenemos. Para cualquier ayuda usted puede llamar a los números 7610-1179 o al 7531-5920 o si no dirigirse al barrio Bataola Sur detrás del colegio Adrián Rojas, casa esquinera color blanca. Para Acción 10, María José Luna. Antes de finalizar tenemos saludos muy especiales hasta Bluefields en la Quinta en la Águila. Saludamos de manera muy especial a Keryl López. Hoy está cumpliendo ocho añitos de vida. Los saludos van de parte de sus familiares. Saludos especiales para Teresa Martínez por estar arribando a un año más de vida. Quiero felicitar de manera muy especial a esta guapa princesa Mariana Fernanda Martínez que en el día domingo estará cumpliendo su primer año de vida. Muchísimas bendiciones de parte de sus padres y sus abuelitos. Y mañana 28 de agosto mi madre Rosa y Dalia Estrello Hurtado cumple 57 años de feliz vida. Así que muchísimas felicidades desde ya y por supuesto mañana celebrar a mi pueblo. Muchísimas bendiciones para Doña Rosita y que la pase de lo mejor. Ahora sí llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. El cardenal Leopoldo Brenes dio positivo a la prueba de COVID-19. Está internado en el hospital militar donde inició su tratamiento. Decretan prisión preventiva para la exguerrillera Dora María Tellez y Ana Margarita Vigil, ambas acusadas por la Fiscalía de menoscabar la soberanía nicaragüense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública este viernes a la que no asistió el gobierno de Nicaragua para la revisión de las medidas provisionales de libertad inmediata a favor de cinco opositores que se encuentran detenidos. Por su parte, familiares de reos políticos han solicitado una prueba de vida ante la Corte por desconocer el estado de salud de los líderes opositores desde el día de su arresto. A través de su plataforma digital, el organismo de consulta Nicaragua decide, lanza encuestas de opinión ciudadana sobre el aumento de migración nicaragüense durante el contexto del país. Monesta, reaccionó la vicepresidenta Rosario Murillo ante la alerta sanitaria emitida este jueves por la Embajada Americana a sus ciudadanos. La vicemandataria aseguró que ninguna potencia debe hacer esas advertencias malignas. Un total de 31 casas y dos escuelas resultaron con afectaciones en el municipio de Nagarote después que se registraba un tornado la tarde de este jueves. Una depresión en el Caribe se convirtió este jueves en la tormenta tropical Ida, que amenaza con convertirse en huracán durante el fin de semana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no este jueves, el ataque armado por colonos contra comunitarios mayagnas en el territorio Musawas, en la Reserva Biosfera de Musawas. El organismo agrega que el número de muertos, según información pública, es de 11 personas. Y piden al gobierno de Nicaragua realizar las investigaciones correspondientes. Asciende a más de 170 el número de muertos tras el atentado en Kabul. Y según han anunciado las autoridades, podrían aumentar la cantidad de víctimas fatales, ya que muchos de los heridos se encuentran en condición de salud reservada. Este viernes, el Pentágono ha informado que hubo una única explosión fuera del aeropuerto, y no dos, como se había detallado el jueves. El organismo no gubernamental Colectivo de Mujeres de Matagalpa reacciona a la cancelación de la personería jurídica y afirma que esta acción es ilegal. Este jueves, 15 organizaciones se sumaron a la lista de 55 en las que el gobierno las ha sacado de circulación. 216.144.956 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus en el mundo. 4.497.505 han fallecido. Y 193.117.450 se recuperan de la pandemia. 18.530.001 permanecen enfermas con el COVID-19. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.